La materia se clasifica en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras pueden ser elementos o compuestos y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Un elemento está formado por átomos del mismo elemento, un compuesto está formado por dos o más átomos de diferentes elementos o del mismo elemento y una mezcla es la combinación de dos o más compuestos. La primera parte de la práctica consiste en observar diferentes muestras, clasificarlas como elemento, compuesto o mezcla y registrar los resultados en la hoja de datos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!